¡Hey! 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 ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Y así seguiré sufriendo hasta que venga la muerte Y así seguiré sufriendo hasta que venga la muerte ¡Feliz el que tiene padre! ¡Feliz el que tiene madre! Yo como no tengo a nadie lamentando voy pasando ¡He aquí mi consejo! ¡Quieran y respeten mucho a sus padres! ¡En vida es todo Cholitos! ¡En vida! ¡De muerto así hagas tumba de oro! ¡Patricio Récord Internacional! ¡Gozando! ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Y así seguiré sufriendo hasta que venga la muerte Y así seguiré sufriendo hasta que venga la muerte ¡Sin llorar! ¡Esto es para bailar! ¡Así! ¡Feliz el que tiene padre! ¡Feliz el que tiene madre! Yo como no tengo a nadie lamentando voy pasando Yo como no tengo a nadie lamentando voy pasando